¡Gracias! 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 a compartir para esparcer la salud desde el movimiento por el mundo salud, salud para los mundos libertad para Cuba ¡Ecu! rompiendo lenguas por ahí para allá ¡Mas Ferefun los muertos! ¡Mas Ferefun, Ecu! de un pueblo ¿Quién fuma tabaco? ¡Que lo vaya a encender ahora! ¡Aguien que lo vaya a fumar ahora! ¡Mas Ferefun, Ecu! ¡Mas Ferefun, Ecu! ¡Mas Ferefun, Ecu! ¡Mas Ferefun, Ecu! Compartan, compartan Para que se espalza la libertad Y la salud en el mundo entero ¡Ecu! ¡Rompelo, rompelo! ¡Rómpelo! ¡Rómpelo que está apago! ¡Vamos, tienen hambre! ¡Vamos, vamos! ¡Muevanse! ¡Aguar, aguar, adoro ya! ¡Aguar, aguar, adoro ya! ¡Aguar, aguar, adoro ya! ¡Vamos! ¡Ecu! ¡Ecu! ¡Aguen, chorobario! ¡Muevanse! ¡Aguar, aguar, adoro ya! ¡Aguar, aguar, adoro ya! ¡Oye, muévanse! ¡Que aquí hay corriente! ¡Este no en la casa de los trucos! ¡Ni se come el palacio de los... ¡Este no en la casa de los trucos! ¡Este no en la casa de los trucos! ¡Muevanse! ¡Que después de hoy lo que le viene es muchas sorpresas a los mundos! ¡La que quiera marido lo tendrá! ¡La que quiera entrepernar se lo hará! ¡El que tenga un marido pobre se va a encontrar unos ricos! ¡Y el que esté soltera como yo tendrá tres y cuatro a la vez! ¡Ay, qué riquera! ¡Muevanse, espíritu sin luz! ¡Vamos para acá a romper y a mover! ¡Que estamos en familia! ¡La familia pilón! ¡Es que esto no quiere perder el glamón, mi ahijada! ¡Perra como su padrino! ¡La chica es cardacha! ¡La mulata del sabor! ¡Compartan, compartan! ¡Los quiero, los seamos felices de la vida! ¡El que quiera tabaco, que lo vaya a fumar ahora me lo piden! ¡Pero para guardarlo no! ¡Necesito todas esas cenizas! ¡Se vayan a fumar! ¡Para que me las den! ¡Y vamos a ver a quién van a manchar! ¡Caballero, querido público! ¡Esto es un cajón! ¡No es para venir a sentarse! ¡Por favor! ¡Vengan a bailar y a moverse! ¡Que muchos tenemos problemas y situaciones! ¡Este es el momento para romper! ¡Si quieren, vayan comiendo! ¡Que aquí hay de todo menos dinero! ¡Coman y hagan de todo! ¡Aquí tenemos al gran señor que propuso y nos ayudó con el Jumping House! ¿Cómo se llama tu compañía? ¡Y cuál es el teléfono de llamar para las cosas fiestas? ¡No hablan español! ¡766-355-88-00! ¿Y cómo se llama la compañía? ¡Vengan allá! ¡Ya llámenlo que mira que rico su Jumping House, la silla, todo lo proporciona él! ¡Llámenlo que no se van a arrepentir! ¡Aquí tenemos a Mercedes, una de las grandes estrellas de Miami! ¡Cuando Miami era Miami, cuando Miami era Miami, ya estamos tranquilos! Y cuando Miami era Miami, en aquellos tiempos se ganaba una porquería, era 3 y 4 pesos a la hora. ¡Y ya yo era Robertico! ¡Era o no es! ¡Con casa propia o no tenía! Dicen que ahora es buen viejo ahora porque está en las redes. Yo sé, Mimi, pero bueno. ¡Cuando no hablen de ti, preocupa! ¡H, eso es lo que me dice, Gemaya! ¡Mijo, preocúpate cuando no te hablen! Dice, cuando no hablen de ti, va a que esto se salga a correr, la vez que está pasando, porque algo mal está haciendo. Si tú dices dolor de cabeza, porque algo que tú estás haciendo, que tienes al mundo despierto. Como me dices, no es dolor, como me dijo Eduardo Antonio Estivo. Tú eres el terror, no el dolor de la red. Tú eres el terror, que los tienes aterrorizados a todos. For you, Espíritu Zinlu. ¡Ay, te quiero, Mechi! Aquí, esta es la casa. Déjala ahí, bebé, déjala ahí, por si acaso. Compartan, por favor, se los suplico, compartan, mis amores. Para que Yainé entre a todos esos hogares, a traerle la bendición, que todos esos que están esperando, sus papeles, para unirse con su familia, que todo les sea concebido. Deina, reina de mis amores. Estás bella, pareces una novia. Todas las novias son de paz, de tranquilidad. Que aquí siempre me tenga mi vida como me la tiene hasta ahora. Feliz, tranquilo, unido, con mi familia, con mis callados, con el que quiere estar, con el que no esté. Mis bendiciones las seguirán teniendo todavía. Y este pueblo, tantas personas no pueden estar equivocadas. Que usted le dé la salud y la bendición a todos esos que están a través de estos aparatos locos, de estos mundos de lo de hoy. Que usted entre por ahí, que le... Y riegue su bendición, su luz y sus bendiciones, sobre todo en sus hogares, mi madre. De corazón se lo pido. Ayúdelo al que de verdad usted crea que lo valga. Y todo aquello que están haciendo daño y burlándose de usted. Perdone los que no saben lo que están haciendo. Gracias, viste que lindo quedó todo. Muy humildemente. Bombi, tú no eres humilde, Bombi. Todas las comisiones están aquí hoy. Ay, Padre nuestro. Esto aquí es donde hay que hacer la fiesta. Aquí es donde vale un billete. Aquí. Aquí es donde hay que hacer la fiesta. En el Yuma. Vení a hablarme a mí. Que si yo soy muerte de hambre. Frescos, atrevidos. Hicieron todos los muerte de hambre estar como yo. Bendiciones para usted. ¿Está Julián? Ahorita viene tu tapote de guerra, papá. Y a usted se comió todo lo que pidió junto con Yainé. Vamos a ver. Ay, mi hijita, Ana Bella. Yo sé que este no es tu ambiente, pero te quise poner aquí, mi madre. Para que tú cojas tu rayito de luz también. Yo también te voy a hacer tu fiesta fina. Como a ti te gusta, mi madre. Compartan, por favor, compartan, compartan. Compartan. La casa está bella. Ay, espera. Ven, mi amor, perdón. Aquí tenemos una de las grandes violinistas. Hola. En la casa bombonal. Donde el líder. De las redes. Donde el líder. Coman, coman. Que aquí hay para comer y para llevar. Cada año, cada año. Aquí con Yainé. ¿Cuál es tu número de llamar para tu servicio? 786-661-6868. 886-668, aquí tienen una violinista de corazón para todos ustedes. Siempre con el bombi, con la versión del bombi. Ah, y ahora tienen una belleza que los paneles, ¿cómo son? Los tapices, tapices orichas para todos los santos, para cualquier representación de Econ también. El mismo número 786-661-0868. Y díganle que vienen de parte del bombi. Estamos conectados casi en 600 personas. Díganle que vengo de parte del bombi. Y su descuento se lo van a dar. ¿Verdad que sí? Claro que sí. Ya le metí en pie. Si te pidan, diganle que vengo de parte del bombi. Hasta los espíritus sin luz, llámenla. Aquí tengo a mi hermana, mi hermana, mi hermana. Hija de mi madre y a mi padre. La única que queda. Lo que ella vive para los lugares donde viene la gente de dinero y viene muy poco aquí. Siéntate, mi hermana. Ven, mi hija. Ya voy, ya usted terminó sus tres meses. Ya se le hizo su herbo. Él tiene todo. Ya se hizo su herbo y todo. Termina de comer ahí, pero ahora después que termine, usted no se me siente más en estera. Ya usted terminó. Vivo con él y espérense un momentico. Debe ponerlo aquí. Mira cómo han traído regalos y cosas. Ese es el dolor del mundo. Un momentico. Tengo la cabeza que yo ni sé dónde. Ah, ya. Ya sé. Son tantas cosas que guardeo y no me acuerdo ahora dónde yo lo metí. Deja mirar ahí. Gracias. 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 A ti, mi amor. Por eso, tú te quiero. Gracias a ti. Siempre aquí contigo. Yo tenía un dinero encima y yo no sé dónde yo lo metí ahora. No. No. No, yo estoy en el cuarto. Cuídate, mi amor. Gracias. Bendiciones. Gracias. Para la próxima de blanco. Ay, papi. De blanco. Tú no me ve a mí en las redes. Vengan para acá para que se limpien. Salgan de aquí. Dale. Ya tu fijo saluda, ya te despojaste. Ya le echaste un peso aquí. Dale. Que tú pediste todo lo que tienes, gracias a Yainé. Examen. Examen probado de la ciudad. Casa propia. Y lo que lleva aquí no lleva ni dos años. Porque eres sobrina del bombi, así que vayas. Ah. Y carro pago cash. Regalado por tu tío el bombi. Ya te vayas. No vinieron, pero ellos sí que no eran tres niños nada más. No importa que la gente no quiera traer los hijos. Ve a guardar los hijos. Ve a guardar eso. Estoy aquí a las 2 y 45, bombi, por Dios. Yo te estoy llamando y no te veo. No, porque te veo en el show. Saludos a la gente. Aquí tenemos mi hija del payaso. Siempre vengo para acá. Siempre vengo. Nada. 305-927-4010. Por favor, llámame con tiempo. Pues siempre estoy ocupado. Saludos a todos. Se les quiere bendiciones. ¿Te lo encuentras ahora? Te lo encuentras. No, no, te lo doy ahora mismo. ¿Te quieres vos, mi hijo? No, te lo doy el cash. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Bombomanía, voy a tener que... Espérense un momento. Dios mío, ¿dónde yo? Y no, no, no. ¡Ven a este bombomanía! ¡Ay, Dios mío! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Vamos! No, no, ahora cuando ellos coman Voy para allá porque esta es la costumbre De todo el mundo, ahora voy a mandar para todo el mundo Espera Hello, hello, hello No tengo micrófono, puse DJ porque es una cosa tras la otra y no quería música Yo necesito que terminen lo más prontico, no he apurado que coman Para que estén en el cajón y después cuando ellos cojan break Ustedes vienen, comen, comen, que hay comida y de todo Pero esto es un tambor, no es un show de tropicana para venirnos a sentar Y el tambor aquí solo Tenemos que ser un poco religiosos y movernos No, terminen de comer tranquila, despacito, en buena forma Pero esto es una fiesta de espíritu Es para estar en el cajón Para quitar 90 problemas que tenemos de encima Porque está feo que el cajón y todo esto esté lleno Y todo el mundo sentado Esperando el show de bajo las estrellas tropicanas Y ahorita voy a hacer el show en cuero Ahí en el tubo Pero ahora no Que siga la fiesta Fija, vamos No, porque llega a sentar Si no tiene No, eso no quiere hacer más fiesta Venía Con consuelo Bebé Dame una cerveza Dame una copa Cerveza Cerveza En copa Ves, si no digo No se levantan Entonces se quedan sentados Como si esto fuera un show de tropicana No hay que venir A cumplir con los motos Y después relajo y la cosa Tengo razón O no tengo razón ¿Tengo razón o no tengo razón? Ave, 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 ave María las catachas yo llamo a la comisión yo llamo a la comisión yo llamo a la comisión boca, boca, boca yo llamo a la comisión yo llamo a la comisión yo llamo a la comisión compactan, compactan yo llamo a la comisión claro que tengo la razón, vení a sentarse no bailan ni a sentarse esto no es aquí así a la comisión comisión de vida donde esta susana llane oye para acá venga salta para acá todo todos mis saijado para acá Vamos, muévanse, que esto no es fiesta Para estar de show Para el cajón todo el mundo Voy a dejar recoger todo lo malo ustedes ¿Dónde está Susana? Necesito a Susana Tiburón, mira dónde está Susana No, porque vienen a sentarse Y el Troy no, por eso no quiero hacer fiesta Muévanse, muévanse Vamos, vengan para adentro Viajamos para adentro Para adentro todo el mundo, vamos Que esto no es tropicana Para el medio Esto es de muerto, si no se hubiesen quedado en su casa Vamos, para adentro todo el mundo, para adentro Susana A bailar, para adentro, para adentro Para adentro, que esto no es tropicana Para ver la caldosa Dárselo a ellos para que ellos la repartan Díselo allí a ver Vamos, échese para adelante Vamos, para adelante Vamos, para adelante Muévanse, muévanse Tú no sabes, no importa Muévanse Vamos, muévanse, muévanse Para que suéntenlo Vamos, que esto no es tropicana Usted queda en su casa Muévanse, muévanse Vamos Vamos, vamos Vamos Venga, no Vengan a sentarse Esto no es aquí Así, muévanse La gente de España Europa Bendiciones No, porque si no vienen a parar No, sino que se queden en su casa Boca, boca Boca, boca Boca, boca, boca Oye Sí Qué cosa más linda Oye, mi coca María ¡Ecu! ¡Ecu! ¡Vamos! Aquí llegaron para que conozcan a mis hijos. Llegó el varón, míralo ahí igualito a mi hijo. Y mi todos los otros nietos. Mira qué nietos más bellos tengo yo. ¡Ahí llegó la emperatriz de la familia! ¡Ay, mira quién llegó! la más perra de las perras, la diosa, ay qué riquera, mamá, qué rica está, saluda a la bombomanía, abuelo, siete rayos en la tierra, y vamos a ver qué pasa después de hoy, abuelo, qué rica está, y los niños no traen ti, no, no traen, más como mi universo, venga a caminar con mis nietos, qué bellos, ay papi, ahí, vamos allá, vente conmigo, Susana, dale las yacu a ellos, dile, vamos allá, vente para que salgan, me van a arrepiar, está muy sexy, ay yo María Caramela, ay yo María Caramela, ay yo María Caramela, la mejor tratante, de la diosa, Camila Calabriola Camila Calabriola Camila Calabriola Camila Calabriola Camila Calabriola ¡Eh, María! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!